Estamos de regreso y de inmediato regresamos al cercado de Lima, declaraciones del ministro de Economía. Yo creo que es un reconocimiento de la consistencia de las políticas, pero también es un reconocimiento de la continuidad de política, porque hay que renunciar también que en materia económica las cosas se hicieron con sus matices, pero se hicieron bien durante gobiernos previos. Entonces es un reconocimiento al Perú más que otra cosa. En vivo para TV Perú acaba de recibir un reconocimiento por parte de un prestigioso diario internacional. ¿Qué significa esta reconocimiento para el Perú y para usted también? Bueno, significa que estamos haciendo las cosas bien. Como ya dije, el premio me lo dan a mí, pero no es un premio realmente a la persona, es un premio al equipo de trabajo del ministerio, es un premio al equipo de gobierno. Y como ya señalé, no es casualidad que este premio también lo haya recibido hace tres años el ministro Castilla, el otro ministro de Economía y Finanzas durante este gobierno. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, pero habrán ustedes podido apreciar durante estos días que han sido las reuniones anuales del Fondo Monetario y Banco Mundial, habrán podido ver no solo el evento de talla mundial que hemos organizado, y ha caminado de manera básicamente perfecta, pero habrán podido apreciar los elogios que se ha hecho a la conducción de la política económica en el Perú y a los grandes resultados que hemos tenido como país. Entonces yo creo que es momento de que los peruanos también seamos así de optimistas sobre el futuro de nuestro país y sigamos todos trabajando. Justamente autoridades del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial resaltaban justamente el crecimiento del Perú. Sí, claro, resaltaban no solo el crecimiento del Perú, resaltaban la consistencia de las políticas económicas, la responsabilidad, la oportunidad con la que las implementamos, la seriedad. Es decir, han resaltado los logros, han resaltado las buenas perspectivas, han resaltado el manejo serio. Entonces esto no es una casualidad, como dije, y yo creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que estar tranquilos que las políticas macroeconómicas en el Perú, las políticas macroeconómicas en el gobierno del presidente Humala se manejan de manera seria. Por otro lado, ministro, ¿qué conclusiones o qué acuerdos están llegando en la Junta de Gobernadores? ¿Son positivas para nosotros o qué podemos adelantar? Son positivas, bueno, se discuten, se proponen, son propuestas por una serie de temas. Diría que todos los temas que son de relevancia en la economía mundial, muchas de ellas son relevantes para América Latina. ¿Qué se espera? ¿Qué está pasando con China? ¿Cuáles son las posibilidades en los mercados de materias primas? ¿Qué podría traernos el eventual retiro de la política monetaria en Estados Unidos, la seguridad de tasa de interés? ¿Cómo lidiar con esto? ¿Qué tipo de sesión nos puede traer? El financiamiento climático organizó Perú con Francia. Es una reunión muy importante con miras a la COP21 en París. Seguimos siendo, recuerden, la presidencia de la conferencia de las partes. Es una reunión muy exitosa. Temas de género, pobreza, muchos temas. También temas de migración que son más relevantes en otras partes del mundo. Es básicamente un análisis de cuál es la situación, los retos que enfrenta la economía global y cómo lidiar con esto. En el caso del Perú también habrán escuchado, no han podido hablar mejor del Perú y no solo en materia de la organización del evento, sino en general de lo bien que le está yendo a nuestro país a un contexto complicado, lo bien que ha leído en el pasado y la confianza que tienen que en el futuro nos va a seguir yendo bien en función de las políticas económicas que continuamos implementando en el gobierno del presidente de Antumala. Entonces, básicamente es eso, señores. Los tengo ya que dejar. Pero les diría, ya conversaremos en otro momento. Mañana, inclusive, en la reunión, en la Junta de Gobernadores, que todavía queda un día más hasta cerrar el evento por allá. Así es, así es. ¿En cuánto ha aportado económicamente a Perú? Ya tiene una cifra, ya termina mañana. Esto no lo podemos medir ahora con carácter inmediato, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que estas reuniones anuales han tenido una cifra récord de asistentes. Se batió el récord de asistentes de tres a tres años en Tokio. Hace tres o cuatro días ya habíamos roto a los 12.000 visitantes, como les hemos dicho, los 12.000 inscritos. No he revisado la cifra a esta fecha, pero ya lo habíamos roto. Como habrán visto, ustedes han venido delegaciones de los 188 países miembros. Ha habido cadenas internacionales de prensa, académicos, premios nobles, banqueros, directivos de fondos de inversión. Es decir, ha habido, digamos, las planas mayores en materia económica financiera del mundo han estado acá presentes. Y también lo más reconfortante es que ha habido muchísima asistencia de participantes del Perú. Se han visto las audiencias solos, todas las discusiones llenas. Ha habido muchísimo entusiasmo y todo ha caminado, les diría, de manera básicamente casi perfecta, ¿no? Si ustedes se han pasado y han entrevistado a todos los visitantes, lo único que han hecho es elogiar al Perú. Hemos organizado un evento de talla mundial y lo hemos hecho realmente de una manera para realizar. Yo he participado en varias de estas reuniones, tanto en otros países, cuando salió afuera de Washington, como en Washington. Y sí les puedo decir que este evento ha sido el mejor que he visto y no porque haya sido en Perú, ¿no? Y ha sido una oportunidad también para mostrar la riqueza de nuestra cultura, nuestra comida, todos han ido fascinados con nuestra comida. Muchos de ellos, algunos habían venido al Perú antes, pero varios no, leían del Perú y leían la historia de éxito del Perú, pero no lo habían vivido. Ahora ya lo vivieron y yo creo que eso es invalorable, ¿no? Porque ya se llevan una imagen concreta del Perú y estoy seguro que eso va a hacer que regresen, sea como personas, con sus familias, para visitar el Perú o para hacer negocios, que también es importante porque esa es la manera de generar empleo. Señores, los tengo que dejar. Muchísimas gracias. Muy bien, Patricia. Esta es la información desde el Cercado de Lima, donde el Ministro de Economía ha recibido reconocimiento por un diario internacional. Nosotros regresamos contigo a Estudio Central. Gracias, Ronnie, por esta información. Entonces, declaraciones del Ministro, donde no lo asume tanto a título personal, sino reconociendo todo el esfuerzo del equipo que trabaja con él, del Ejecutivo en general, para poder no solo mantener el dinamismo de la economía, sino también reaccionar de manera oportuna ante estos episodios de crisis internacional que se han visto.